Buenos días, saludos, me encuentro con Juan Blandón, catcher del equipo de las Brumas de Ginoteca que está a 11 hits de lograr el récord de los 1500, ¿crees que se logre este récord con la serie, con este lead? Bueno, buenos días y gracias por la oportunidad, quizás con este lead no, pero sí, yo pienso que en el transcurso de la temporada que faltan 7 series más, pienso que voy a conectarlo porque hoy pues no voy a jugar, estoy un poco afectado de salud y espero pues mañana amanecer un poco mejor y aunque sea uno o dos hits conectar, pues yo creo que la suma ya se va haciendo un menos y eso es lo que espero, que el equipo salga adelante y mis metas también cumplirlas. 135 turnos, 49 imparables, 27 carreras anotadas y un averaje de 363 puntos, ¿qué motiva a Juan Blandón para lograr tener estos números y siendo uno de los mejores bateadores hasta el momento de las Brumas? Creo que el éxito no solo mío, viene a todo atleta que se dedica al 100% al trabajo en los entrenamientos, la disciplina también, la disciplina es fundamental y cosas así, pues uno tiene que estar saludable, Dios pues me ha dado la bendición de que nunca me he lesionado, yo pienso que los números pues, el logro que he tenido en el béisbol son los resultados que me ha dado Dios, que he estado siempre saludable y trabajando 100% en el terreno. ¿Cuáles son tus metas, tu futuro como pelotero? No, la verdad que yo pienso que lo que estoy haciendo ahorita, pienso que es algo extra, que no me lo esperaba, más bien lo que estoy haciendo ahorita, hace dos o tres años ya lo hubiera dejado de hacer, pero la gente me ha motivado, hay que siga, hay que siga, y llegando a los 1500 o terminando este año, pues yo pienso que ya va a ser hora de retirarme, hay muchachos que están esperando una oportunidad y uno, hay que darle la oportunidad, aunque uno saludablemente se sienta bien en el terreno, haga el trabajo que puede hacer un chaval o quizá mejor, pero la oportunidad de los años pues ya es suficiente, creo que 20 años jugar es más que suficiente y aprovechar que me está haciendo la estrellita que estoy aquí en Estelí, yo siempre he dicho que la oportunidad me la dio el equipo de Estelí, yo muy agradecido con Estelí, porque de ahí fue donde salió mi nombre a relucir y muy agradecido la verdad para ese tiempo con Alec Torres y los directivos que eran antes. En tus 20 años como pelotero has notado algún cambio entre el béisbol anterior y esta nueva era. Sí, es feo a veces uno comparar la época, pero cada quien tiene su trayectoria, su época, cada quien sus números en su época, y sí, la verdad que antes el picheo era un poco más fuerte, era casi, había un paréntesis entre la profesional y primera división, habían cinco equipos, cuatro, seis, y habían extranjeros, entonces la liga era un poco más fuerte, pero el Pomari ha venido a sacar muchas caras nuevas, muy buenos peloteros, se han firmado muchos muchachos para el béisbol organizado, cosa que antes pues era muy poco, y se ha visto el talento a nivel internacional que Nicaragua ha ido a representar, ya en clásicos, preclásicos, en mundiales, y los resultados han sido muy buenos con el hermano Pomari. Mandarle un saludo a todos esos jóvenes, un consejo a todos esos jóvenes que te ven jugar a vos y que quieren entrar en este mundo del béisbol. Bueno, la verdad que todos los chamacos, los niños que están en pequeñas ligas y eso, pues tienen que dedicarse, trazarse metas en su mente y lograrlo, lograrlo pero con disciplina, dedicación, trabajo muy duro, el béisbol es un deporte que es muy duro, no todo el mundo lo juega, es difícil, y bueno, los chavales alejarse de los vicios, la droga más que todo, la droga es la que te lleva a hacer cosas que te sacan del deporte, de tu familia, de muchas cosas, hay que cuidarse, si uno quiere ser un buen béisbolista tiene que cuidarse al 100%. Mandando un saludo a la página Nuevo Horizonte Deportivo y a la fanaticada fiel de la Bruma de Ginoteca. Ok, un saludo a la página Nuevo Horizonte, que siempre estén pendientes de esta plataforma, que siempre les está llevando la incidencia del deporte, y saludo a la fanaticada estiliana que ha sido muy buena, ha estado siempre siguiendo al equipo, y a Ginoteca también, que somos norteños y estamos para adelante. Muchas gracias para Nuevo Horizonte Deportivo, María José López. Gracias.